La Asociación Agromadas, en colaboración con Irmandiños, organizaron en la parroquia de Seisalvo su tradicional feste histórica dos foros, que en esta ocasión llegó a su cuarta edición. Los actos comenzaron a partir de las 5 de la tarde con la organización de varios juegos tradicionales para los más pequeños, que pretendían recrear la forma de vivir de los habitantes de la parroquia en el siglo XIX. La parte medular del festejo tuvo lugar a las 9 y media en la Plaza do Cabildo, donde la Asociación Agromada realizó la entrega del primer premio Frey de Carril a Maximino Cisferro. Posteriormente se realizó una representación teatral de los hechos que dieron lugar a la fiesta, en este caso el pleito contra la jerarquía religiosa, en el que los vecinos de la villa quedaron exentos de pagar los foros al Cabildo y al Obispo. Tras la representación, el grupo Osonoro Masín ofreció un concierto en la Plaza Mayor del Pueblo. ¡Mai ruido, Seixalvo! ¡Mai ruido!